Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu ese sinabón yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yoki Pero si te dejas sola, va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa 1, 2, 3, 4 It's my birthday, tada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!